¿Qué es el futuro de Europa? A todos los alumnos de la Escuela de Liderazgo y sé que están preparados para hacer de este rincón del mundo un lugar un poquito mejor. Son ellos jóvenes de entre 18 y 24 años, procedentes de todos los puntos de España, que además de ser brillantes en sus estudios universitarios, tienen fe en el hombre. Y así asumen como propia la tarea de entenderse mejor a sí mismos y a la sociedad a la que pertenecen. Además, como ves, son todos ellos guapos, altos, simpáticos y están encantados de tenerte hoy aquí y de poderte además hacer unas preguntas al término de tu conferencia. Queridos miembros de la ELU, este que tenéis delante de vosotros, miradlo bien, es un europeo. Es un viajero, un perfumista, un músico, un escritor, un hombre que ha vivido. Nacido en Barcelona en 1943, Mauricio Wiesenthal es hijo de un catedrático de origen alemán, de modo que lleva a la Universidad Europea, esta mañana hablábamos de ella, grabada en su ADN. Durante su juventud vivió en París, durante el mayo francés, y contempló cómo los jóvenes revolucionarios se topaban con el asfalto bajo los adoquines y no con la arena de la playa con la que habían soñado. Mauricio ha viajado en el Orient Express, ha surcado los mares en el Queen Mary, ha tocado la flauta travesera en Suiza y ha sido profesor. Ha conocido a Hemingway y a Julián Marías, de quien dice, a veces pienso que quiso ser y fue un fiel discípulo de Ortega. ¿Os acordáis que esta mañana hablamos de Ortega? Tan claro de palabra. Y sin embargo, él, Julián Marías, era un discípulo de un amuno, tan hondo de alma. Cuando entre los falsos progresistas europeos, sigue Mauricio, estaba de moda el fariseo Sartre, me dijo un día, ese tipo es un tramposo. Yo era discípulo de Camus y me llegó al alma esa frase de justicia. Pero, además de todo lo dicho, Mauricio es un viajero. Para este escritor que hoy nos acompaña, viajar es vivir. Y vivir no es otra cosa que recorrer el mundo y estar y ser en los lugares. Sus experiencias a lo largo y ancho del globo las ha recogido en medio centenar de guías y libros de viaje. Por citar solo algunos, Yucatán y la civilización maya, la Belle Epoque en el Orient Express, los dioses de Teotihuacan, Italia, el Caribe Mexicano. Ha sido profesor de Historia de la Cultura en la Escuela Superior de Comercio de Cádiz y conferenciante invitado en numerosas universidades, entre las que se cuenta, afortunados nosotros, la Universidad Francisco de Vitoria, donde tuvimos el gusto de tenerle y de recibirle en el año 2007. Pero si por algo se le conoce en los últimos años es por su obra literaria, una producción variopinta que abarca diversos géneros. Su pensamiento y su estilo literario son herederos del gran legado cultural europeo. La tradición en la que se inscribe su trilogía europea, libros como el libro de Requiem, en 2004, el esnovismo de las golondrinas, que citaba José Luis, en 2007, y la novela Luz de Vísperas, en el año 2008. Por último, añadir que Mauricio es, además, uno de los mayores especialistas en vino que hay en nuestro país. Y creo que tiene sentido en alguien que busca la verdad, ya que, como dice el lema latino, en vino veritas. Afirma Mauricio que ser europeo es vivir en un pequeño continente que puede recorrerse a pie. Él lo sabe bien, que ha recorrido esos caminos desde joven, buscando el recuerdo de Tolstoy, de Mozart, de Rilke o de Stefan Zweig. Por todos esos motivos está hoy aquí este europeo con mayúsculas, para hablarnos de cultura, de hombres y de vida. Para hablarnos de una Europa que él ha conocido y ha estudiado. Y para hacernos recuperar a todos el orgullo de pertenecer a este viejo continente llamado Europa. Gracias por estar hoy aquí, amigo. Gracias, José Luis. Gracias, espero que llegue mi voz. Pido disculpas porque toda mi vida tuve como una especie de orgullo el hablar, porque me parecía una forma de respeto a las personas que me escuchaban hablar de pie. Pero en eso me va venciendo el tiempo y a veces, hoy día, cuando charlo y me pongo de pie mucho rato, acabo envuelto en dolores y al final se me nota el cansancio. Así que para ahorrarles el espectáculo desagradable de mi cansancio y de mis años, les pido disculpas por hablar sentado. Mi padre, mi abuelo, dieron siempre sus clases de pie. Me emociono cuando comienzo a hablaros. Hace ya muchos años, cinco, cuatro, cinco, aquí, luego en París, estuvimos en el Instituto Cervantes, en la Sorbonne, hemos estado juntos con los alumnos de Francisco de Vitoria, con otras promociones como vosotros. Y tengo, por lo tanto, un recuerdo muy especial de la atención, porque lo que guarda en la memoria un profesor es la atención y la mirada de cada uno de los alumnos, de las personas que le oyen. Vosotros pensáis que no os veo, os veo a todos, porque he sido viejo actor, me he tenido que ganar la vida de formas muy diferentes también de actor, y no sabéis cómo un actor es capaz de ver, por inquietud, hasta el más escondido, hasta el más en la sombra, porque le interesa saber si su mensaje está llegando o está aburriendo a los demás. Debe haber sádicos en la vida que se complacen aburriendo a los demás, pero puedo asegurarles que, por lo menos para mí, sería lo más desagradable estar haciendo sufrir a nadie que me escucha y no estar aportándole nada de mi vida. Así es que, por eso, es la razón de que a veces uno prefiere estar hablando de pie porque se llega mejor al auditorio. Con los años, después de haber hablado tanto en público, de haber cantado en público, me gané la vida en una época como todo, he hecho de fotógrafo, profesor de esgrima porque fui campeón de esgrima, he sido cantante porque me he ganado la vida cantando en los cafés, en los barcos, así me pagaban los viajes y podía recorrer el mundo. Y me acostumbraba, por lo tanto, a tener esa comunicación con el público. Tengo ese carácter, diríamos, esa sensibilidad algo neurótica para percibir cuando tengo a un público cercano o cuando está distante. Eso es normal de cualquiera que se ha dedicado al mundo del espectáculo. Y por eso, en todo ese largo periplo que hice en el mundo, fui por Europa y por fuera de Europa. Pero hoy hablamos del mundo de la cultura europea, ya que es el tema que nos reúne a todos, porque a mí me gustaría que me veáis como europeo y agradezco a Gonzalo, a José Luis, que me han presentado como europeo. Soy fundamentalmente europeo, sin duda, por mi origen, por mi condición, por mi vida, pero me siento también en el mundo muy a gusto, con gente de otras culturas, de otras religiones, que incluso me hacen sentirme europeo en lo que tiene de diferencial y me hacen sentirme muy a gusto. O sea, que el hecho de que yo sea cristiano, de que yo sea español, el hecho de que yo tenga una familia alemana, otra familia suiza, otra en Italia, otra en Suecia, no significa que cuando me encuentro en América del Sur, en Latinoamérica, me encuentro en mi casa porque comparto un tesoro que es la lengua española. Pero cuando me encuentro entre musulmanes, he vivido en Estambul, y tengo una proximidad especial con los musulmanes precisamente por su idea de la fe, en la que me siento tan, tan próximo, tan cercano, porque creo que no se puede vivir sin creer. Y creo que ustedes estarán también de acuerdo conmigo y que después de esta charla también tendremos ese aspecto que compartiremos con el mundo de la fe, con el mundo del creer. No se puede vivir sin creer. Les decía que hace ya cinco años tuve esta feliz oportunidad de hablar a otra promoción de jóvenes alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria. No sé si alguno está todavía aquí y tiene nada menos que el empeño de sobrevivir, me lo tiene muy fácil. Fue en el Instituto Cervantes en París y recuerdo que mi charla trataba también de los ideales de la cultura europea, algo parecido, algo similar. Y me gustaría, para ver que existe una continuidad entre generaciones también o entre promociones, comenzar evocando las mismas palabras de entonces, de entonces, contándoles quién era yo cuando estaba sentado, como ustedes se sientan ahora, pero hace 50 años, en mi primera universidad, y cómo era la Europa que me tocó y que me ha tocado vivir. Ante todo, yo les diré que era un joven lleno de ideales, aún ven que sigo siendo un hombre mayor, pero resistente del ideal. He resistido mucho, he luchado en las barricadas del ideal y sigo luchando en las barricadas del ideal. Y por eso me gusta la idea de mantener mi conciencia y mi identidad europeo. Lleno de preguntas también, lleno de ilusiones en el futuro. Así llegué a la primera universidad, lleno de candidez. Y me gustaría que ustedes puedan ver todavía algo blanco en mi corazón, además de mi barba, que ya perdió el color que tuve, y del pelo, que yo llevé siempre largo por rebeldía, porque en mi época estaba de moda llevar el pelo más corto y a lo militar, que se decía. Y entonces a mí me gustaba siempre llevar el pelo largo. A veces lo llevaba con una coleta, a veces lo llevaba, ya ve que ahora va quedando solamente la calva. Todo entonces lo que se proponía en política, y me temo que mucho de lo que hoy se sigue proponiendo, provenía de los principios purgueses y racionalistas de la Revolución Francesa, incluyendo el comunismo, que era hijo de la escuela materialista. Para mí, que era un idealista, pueden ustedes comprender, era obsesivo enfrentarme y entrar en un mundo donde no se cantaba ningún ideal, más que cosas utilitarias, cosas prácticas, posibilidades técnicas de conquistar el mundo y de dominarlo. Y para mí, que me gustaba más amar que poseer, y me sigue gustando, ahora ya puedo decirlo levantando la cabeza, al cabo de muchos años de haber amado, de haber sido desamado, de haber buscado, de haber perdido y perdido y perdido, después de todo eso, sigo pensando que es mejor amar que poseer. Entonces, en aquel mundo, a mí me escalofriaba pensar que todo se reducía a esas figuras tan materialistas, tan utilitarias, aparentemente, porque luego vi que no eran útiles, porque cuando lo útil es útil, es sagrado. Pero cuando lo útil se reviste de la apariencia de útil para engañar y acaban vendiéndole a uno una maquinaria complicadísima que no funciona, entonces uno está siendo víctima de un fraude. Y en el mundo que vivimos, en las ideas y todo, hay que tener mucho cuidado de cosas que se titulan útiles y de cosas que, sin embargo, son útiles en apariencia, no siéndolo tantos o estando muy despreciadas. Así que les pediría que tengan ustedes esta cautela de mirar dónde está realmente lo que es útil para ustedes, lo que es útil para el camino que ustedes van a seguir. Cada alpinista ha hecho también mucha montaña, ha hecho montaña en Europa, ha hecho montaña en los Alpes, y recuerdo siempre que los que eran los buenos compañeros de Cordada y los que eran los buenos compañeros enseguida de aventura, que eran precisamente todos aquellos que sabían cuáles eran las vías fáciles, las de las vacas, que eran las que no queríamos nunca seguir, y las vías, sin embargo, elegantes, que eran las vías que tenían cierto riesgo, pero cierto riesgo calculado y medido. O sea, y esto era un poco lo que nosotros llamábamos, mira qué bonita vía tan elegante para subir al Chervino o para hacer las Rondos Joás. O sea, y esto, los buenos compañeros, he tenido compañeros muy buenos, algunos ya no están, alguno perdió la vida en la montaña con su madre, y realmente recuerdo todo eso que fue para mí también un camino, una vía de enseñanza. Mi padre había vivido dos guerras mundiales en Europa, una guerra civil en España, y había aprendido a desconfiar de los fanatismos, de los extremismos, de todo lo excluyente. No creía en las modas, en las veridades de los que quieren vivir en la última tendencia, creía en los valores del humanismo, en la libertad, en el derecho de hombres y mujeres a su dignidad física y espiritual, y en la importancia de que nadie sea discriminado por ningún motivo, ni por raza, ni por religión, ni por sexo. Había nacido en el siglo XIX y mi padre era un romántico. Tuve un padre que cuando yo vine al mundo, que ya era muy mayor, y esto significó para mí que gané una generación, por decirlo así. Y entonces había sido educado en Berlín, en Hamburgo, en Francia, en otras universidades europeas, y llevaba en su propio origen, cosa que para mí ha sido muy importante, una mezcla de nacionalidades, de razas y de religiones. Aparentemente uno hubiese dicho conociendo lo que era un liberal agnóstico, y sin embargo descubrí, y esto fue para mí muy importante, que era un hombre de íntima, de profunda fe. Y debo confesarles a ustedes, para que lo comprendan, la enseñanza definitiva que recibí de él cuando yo era apenas un adolescente. Un día tuve el mal gusto de decirle, en un arranque de rebeldía, estas cosas que uno tiene a veces con los padres, que la fe me parecía una estupidez pietista y burguesa. Me quedé como nuevo al decir esto. Y entonces mi padre me miró con un dolor profundo, y con una mirada ya sabia, noble, de un hombre que había batallado en la vida. Y en esos momentos me pareció que como hubiese sido en una reencarnación un profeta antiguo, y me dijo, hijo mío, no sabes lo que es la fe, porque todavía no sabes lo que es el amor. Nunca había sospechado que mi padre guardara en su alma de aparentemente serio burgués un secreto tan bello. Nunca había pensado que para aprender a creer, para aprender a vivir, hay que haber primero aprendido a amar, y que se tarda mucho, mucho, mucho en aprender a amar. Entonces, yo tenía que aprenderlo por mis propios pasos. Debía perderme mil veces para encontrar mi estrella, debía enamorarme para saber que no se puede vivir sin fe, sencillamente porque lo primero que uno cuando está enamorado de verdad tiene es fe en el otro, fe en la vida, ilusión en la vida, esperanza de vivir. Se le aclara al mundo, se le abren los velos, cosas que hasta ayer parecían oscuras, sombrías, angustiosas, tenebrosas, de repente se iluminan. Uno está enamorado, ¿qué le vamos a hacer? Así que es que el que no conoce todo este fenómeno, es que no conoce lo que es estar enamorado. Yo debía entrar en mi propia alma, ver lo que merece la pena vivir, viajar, caminar, buscar, ponerme en pie, porque hay un paisaje en el que no alcanzan a ver los animales que van a cuatro patas y que solo puede verse cuando uno se pone en pie, se alza, se arriesga e intenta mirar más lejos. Aquello que hicimos los homínidos, los primates, cuando en la sabana descubrimos que al ponernos en pie, descubrimos, nos pusimos en pie, movidos por un impulso sin duda de supervivencia, de caza, de hambre, de búsqueda, de esperanza, de lejanía, y con eso cambiamos nuestra vida. Desarrollamos la visión frontal, vimos en colores, desarrollamos la afonación, hicimos una riqueza en los sonidos que no tienen animales más simples. O sea, todo eso lo hicimos de repente un día porque nos pusimos en pie. Desarrollamos el cerebro, vimos el mundo diferente, desarrollamos unas tecnologías en los dedos, en los músculos para poder caminar, para poder tocar, para poder ser más hábiles, nos convertimos en hombres hábiles, y todo eso lo hicimos un día que nos pusimos en pie. O sea, entonces, estos pequeños detalles no son tan simples. Por eso, hoy he venido a contarles a ustedes cómo salí a buscar aquellas cosas que había vislumbrado yo ya en los libros, en los juegos, en los ardores, y en las quimeras del primer amor romántico, y hasta en la piedad ingenua de mis primeras oraciones de niño. Doy mucha importancia a mis primeras oraciones de niño. Tenía una madrina, mi madrina había sido, era mi tía, había sido educada en Rusia, y me enseñaba a encender una vela junto al icono de la Madonina, junto al icono de Nuestra Señora de la Virgen, antes de irme a dormir. Y recuerdo incluso la oración que ella rezaba y me explicaba, porque me decía que hay que dar gracias al cielo por la luz. Y yo, que venía de España, donde no conocemos las noches largas del invierno nórdico, me ponía a llorar, porque me producía una infinita ternura siendo un niño, pensando que hay que dar gracias por la luz. Así se me ocurrió un día salir al camino, recorrer Europa, pensando que el santo grial era el tesoro de luz que nuestros antepasados escondieron dentro de la cultura europea. Ahí sigue estando escondido y ahí está para que se lo lleven aquellos y aquellas que sean capaces de acercarse sin miedo a ese tesoro. No es un tesoro único que no pueda compartirse. Maravillosamente, es por eso que es cultura, maravillosamente puede compartirse, puede amarse lo que no puede ser poseído. Puede desearse, puede contemplarse y esperarse. Ese es lo que tiene de bello la luz y eso es lo que compartimos precisamente. Sé bien que hay muchas razones para el desánimo, hay corrupción, hay guerras, hay amenazas ecológicas, terrorismo, conflictos de intolerancia, fanatismo. Y, sin embargo, yo quisiera hablarles de que una generación joven, si quiere sobrevivir, necesita cometer una subversión del horizonte pesimista para crear un renacimiento optimista. La vida exige tenacidad, voluntad y lucha. Pero no se puede luchar sin fe porque cuando las fuerzas flaquean, y son muchas veces, cuando uno no ve el vivax cercano, cuando uno se encuentra realmente y le parece que no hay nadie que esté cercano en el camino de la montaña, se necesita en ese momento una luz de esperanza. Ustedes jóvenes no les podemos quitar la luz de esperanza porque no les permitiremos salir de las barricadas. Ustedes deben luchar por una luz, ustedes deben creer en ella, pero no pueden creer racionalmente, deben sentirla en el corazón. De eso quiero hablarles. Ustedes comienzan un camino, encuentran a mí, que soy un peregrino viejo, que nació en una época quizás más conflictiva que esta. Me eduqué en una Europa que no tenía tantas comodidades y tanta riqueza como la actual, pero conservaba todavía algunos ideales de su pasado. Había dos mundos políticamente enfrentados y cuando en Zúrich o en Alemania con mis padres encendíamos la radio, escuchábamos en una confusión terrible los programas de propaganda que nos enviaban los rusos, los franceses, los ingleses, los americanos, desde el sótano del viejo café Lantzmann, de Viena, transmitía, recuerdo, sus conferencias, Georg Lukács, un pensador marxista insoportable y aburridísimo. Y recuerdo que cuando eso ocurría, mi padre encendía la radio y ponía una cara de preocupación terrible que se le desvanecía cuando conseguía sintonizar música de Mozart o de Schubert. Cuando estábamos en España, sintonizábamos cada noche la BBC de Londres o Radio París para estar al tanto de lo que ocurría en el mundo sin pasar por la propaganda que se nos servía también a los españoles desde nuestras radios. Y en la tormenta sonora de las ondas gercianas aparecía de repente Radio España Independiente y aparecía la voz de la pasionaria histérica convocando a los españoles a la huelga general y a la revolución comunista. Viví también en esa época, sobreviví a esa época y realmente no era, por lo tanto, una Europa más serena ni más rica, ni que toda estaba formada por universidades, ni por trabajos, ni por ofertas ventajosas. No, ese fue nuestro destino, la lucha de las religiones, de las nacionalidades, de las utopías políticas, probablemente porque las propias condiciones de Europa hacen difícil la uniformidad y tenemos una cultura variada, compleja, maravillosa, llena de lenguas diferentes, de distintas confesiones religiosas, de filosofías contrapuestas, de experiencias polémicas del mundo. Y recuerdo que la lectura de mis maestros europeos desde Zweig a Romain Roulon, desde Rudolf Kastner a Hermann Hesse, desde Ortega hasta Madariaga, me llevaba a creer una y otra vez que todas esas contradicciones formaban precisamente lo que llamamos Europa. Justamente en las fechas amargas en que se abatía sobre Alemania el nacionalismo hitleriano, Luz Salomé, si ustedes en algún momento me levantan una mano, si yo cito un nombre que alguno de ustedes no conocen, Luz Salomé era rusa, pero de familia alemana, había nacido en San Petersburgo, vino a Europa, se dedicó finalmente, aparte se había dedicado a la literatura, todo lo que acometía, lo acometía con éxito, era una mujer de los más brillantes cerebros que tuvo, que dio sin duda el final del siglo XIX y el principio del siglo XX y fue luego discípula de Freud y Freud la consideraba su discípula preferida, aunque la consideraba una mujer muy peligrosa, sin duda, porque era guapa, bellísima, elegante e inteligente. Les contaba todo eso porque Luz Salomé, que fue amiga de Rilke, que fue novia de Rilke, escribió cuando ya Rilke había muerto, Rilke murió en el año 1926, por lo tanto, después de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaban apenas a manifestarse los primeros fanatismos de lo que se daría origen a la Segunda Guerra Mundial, Luz Salomé escribió una evocación de Rilke, del amor y de la amistad que le unió al poeta. Él ya no vivía y ella tituló a su carta, a su librito, a su librito, escrito en forma de carta, lo tituló Abril. Me parece el texto más inteligente y lúcido para comprender el drama humano de Rilke y de muchos de sus contemporáneos que vivieron el desarraigo producido en Europa por la lucha de los nacionalismos. Ella le decía, y luego les explicaré el sentido de esta carta, Reiner, porque ella le llamaba Reiner, él se llamaba René, Renato, renacido. Su madre había querido tener un primer embarazo falso y había querido tener una niña y luego cuando tuvo a este niño le llamó René, renacido, él lo vestía de niña y lo educaba como una niña pensando que era su primera hija. Todo eso le creó muchos problemas psicológicos como ustedes pueden figurarse a él. Pero lo curioso es que cuando Luz Salomé le conoció siendo un muchacho, ella era mayor, ella tenía 14 años más que él y se enamoró de él porque lo vio precisamente en su pureza, en lo que tenía, en lo que llevaba en el alma realmente de limpio, de claro y en alemán Reiner es puro y le cambió el nombre de René por el nombre de Reiner con lo cual le descubrió y le nombró su nombre oculto. Es muy importante, sabéis que los enamorados se dan siempre, son cosas que ocurren en el amor, yo no las voy a explicar, ustedes lo saben más que yo porque aquí hay verdaderos expertos, ya lo veo, entonces sin duda ocurre porque uno en ese momento ve el alma del otro e intenta darle un nombre diferente, no solo para que sea un nombre propio, sino porque a uno le parece que el nombre que uno le da en su alma es el más auténtico. También Luhl le dio a René el nombre de Reiner y le escribía, pues, Reiner, ahora que nosotros los alemanes, ella lo escribía cuando ya Alemania estaba en la guerra, cuando Hitler estaba en el poder, Alemania no estaba todavía en la guerra, ella murió antes, ahora que nosotros los alemanes nos vemos confrontados políticamente a la cuestión del nacionalismo, me pregunto a veces hasta qué punto no habrá sido fatal para tu destino que sintieras tan fuerte antipatía por tu condición de austríaco. Cabe pensar que una patria amada de modo primario, la comunidad de la sangre, te habría protegido de la angustia en tus épocas improductivas, cuyo resultado más peligroso era precisamente que te condenabas a ti mismo. En el suelo de la patria, Heimat, ahora lo comentaremos, es una palabra en alemán difícil de traducir, pero voy a traducirla por patria, Heimat, es el hogar, es todo lo que los recuerdos que nos rodean de infancia, es el mundo nuestro interior, yo lo hubiese llamado mejor matria que patria, para que ustedes me entiendan. En el suelo de la patria o de la matria, con sus piedras, sus árboles y sus animales, queda algo sacrosanto que llega hasta el interior de nuestro ser. Eso le costó a Rilke muchos malentendidos, había nacido en Praga y tenía en el momento de morir un pasaporte checo, momento de morir porque acababa después de la guerra mundial, saben ustedes que lo que era ante el imperio húngaro se dividió y así como Hungría consiguió su independencia, también lo que era la antigua bohemia se convirtió en la república de Checoslovaquia que luego se dividiría también. Pero por lo tanto en el momento de morir tenía un pasaporte checoslovaco porque había nacido en Praga pero él le daba terror que alguien le llamase checoslovaco porque cuando él nació no existía, existía Bohemia, existía Praga y sobre todo él era de familia alemana, escribía en la lengua alemana y en la locura de los nacionalismos y de ponerle nombre a cada tierra, no a cada matria, no a cada patria, que eso tiene un nombre íntimo en cada uno, a él le daba horror de que alguien lo presentase como ocurrió muchas veces, como poeta del joven estado de Checoslovaquia porque él era austríaco cuando había nacido, él había nacido en Praga, él escribía en alemán y él acabó escribiendo en francés, o sea que ya ven ustedes que él no podía sentirse interpretado dentro de las fronteras de un estado, él era un europeo. Trilke, hemos dicho que escribía en alemán, la lengua oficial del imperio austrohúngaro, aunque no soportaba además la vida burguesa de Viena que era la capital y no quería que le identificasen con el austríaco, él consideraba entre los europeos tenemos siempre y los que tenemos una tradición diríamos de un cariño, un amor especialmente por Viena y por Austria, sabemos que la crítica que se nos hace es que en Austria el austríaco conoce como nadie la polités, la cortesía y sabe quedar bien con todo el mundo con cuatro sonrisas y decirle cuatro cosas bellas a una mujer o a un amigo, pero sin embargo luego se nos acusa de falta de autenticidad, o sea, Rilke no podía soportar que le acusasen de falta de autenticidad así como Hoffmanstal lo aceptaba perfectamente porque se consideraba representante del mundo austrohúngaro y creía que la polités, esa educación forma parte de la cortesía, forma parte por lo tanto de un mundo caballeresco que le damos desde la edad media, Rilke quería ser auténtico, él era en esto más existencialista, era más angustioso y no quería que le confundiesen simplemente con un señor dado a las fórmulas, por lo tanto se encontraba mal en Austria, se encontraba mal como checo porque no se consideraba checo porque no hablaba checo, porque había sido educado en alemán y era detestado por los nacionalistas alemanes porque escribían francés, con lo cual esto le creaba uno de los grandes conflictos que han creado siempre nuestra Europa y si suman a ustedes a esto diferencias religiosas entre católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, judíos y musulmanes ya ven ustedes por qué es tan difícil comprender a Europa desde el racionalismo y se necesita la cultura, la poesía, la fe, los ideales, las tradiciones, el arte, los sentimientos, las matrias para entender porque somos una mezcla de experiencias que recibimos desde nuestra infancia y no se nos puede resumir en unos esquemas cuadriculados en los que funcionan perfectamente los estados, en los que funcionan perfectamente los impuestos, en los que funcionan perfectamente las organizaciones de partidos o militares o sociales o lo que ustedes quieran. Nosotros llevamos en el alma toda una herencia, una tradición de complejidades, de cosas que para nosotros son sagradas porque forman parte de nuestra infancia, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro mundo infantil y tenemos que tener mucha delicadeza y mucho cuidado cuando tratamos esos temas porque con facilidad nos enfrentamos y así nos ha ido en Europa. Es fácil ser, diríamos, nacionalistas excluyentes a quien tiene una idea localista de su origen, pero los seres humanos procedemos de la mezcla de muchas culturas, de genes, de religiones, las naciones se han formado y deformado por leyes caprichosas y violentas atrapando en su seno a pueblos distintos que han sufrido la discriminación y la injusticia de quedar sometidos. La puerta giratoria del nacionalismo a veces no perdona a quien no encuentra su sitio en ese vaivente a la historia, pero Rilke, por ejemplo, era tan checo como austríaco, tan judío de origen porque su madre era judía de origen, como católico de religión porque era un católico educado en las escuelas pías, en los piaristas, en el culto de la Virgen María. Por lo tanto, ya ven ustedes que, y luego era también tan alemán como francés porque vivió muchos años de su vida en París y describió por eso sus últimos poemas en francés. Eso es un europeo, ese es nuestro drama, nuestro dama o nuestro tesoro. Solamente les invito a que no quieran darle a todo eso nombres fáciles, soluciones políticas inmediatas porque van a cometer tremendas injusticias sobre seres humanos, tremendos dolores que afectan a la lengua, al sentimiento, a la religión, a las cosas más arraigadas profundamente. Busquemos formas de concordia, busquemos formas de entendimiento, fórmulas que solamente así podemos crear Europa. En alemán, la palabra Heimat es el hogar en un sentido íntimo, tiene una connotación, ya les he dicho, matriarcal de memoria, a pesar de que los nazis y muchos nacionalistas hasta nuestros días intentaron utilizarla como un concepto político que se confunde con el derecho a la autodeterminación. No tiene nada que ver la patria con el derecho a la autodeterminación. El sentimiento de la Heimat es innacional. La memoria de los pueblos no tiene fronteras, no tiene ejércitos, no tiene alambradas, porque es un concepto cultural y no político. Para Cicerón, la nacio era algo parecido que hacía referencia al hogar y al seno materno, por eso la palabra deriva de nascor, de nacer. Se identificaba con el nacimiento, por eso les digo que cuando hablamos de la patria tiene que ver también con nuestro nacimiento, con nuestra matria. Con todas las connotaciones hogareñas, alimenticias, fíjense ustedes lo que significa para nosotros, seres humanos, nuestros recuerdos alimenticios, la extrañeza que nos produce llegar a un país o a una cultura que se alimenta diferente de nosotros. Tres días es divertidísimo estar en Tailandia, al cuarto día la salsa que le dan a ustedes con el pescado, les recuerda cuando aquí ese pescado no lo hubiesen comido porque les hubiese parecido que no era bueno, pero a los tailandeses les parece exquisito. O sea, hay mucho cuidado porque hay cosas de estas que llevamos tan arraigadas en nosotros, los griegos, cuando los jóvenes griegos, cuando querían jurar, por decirlo así, fidelidad a su tierra, peregrinaban al santuario de Agraula, de Agraulia y juraban fidelidad a toda tierra que produce pan, aceite y vino. Eso es la patria. Se sentían expatriados, extraños, de Peixés, en todo lugar donde se cocinaba con mantequilla en vez de con aceite de oliva, donde no se comía pan, no había pan o el pan era ácimo, donde no había vino. Ellos se consideraban extraños, formaba parte de su cultura. Todavía los musulmanes se identifican no bebiendo vino, con muchos musulmanes. O sea, es decir, las costumbres dietéticas, todo eso forma parte de nuestra condición, de lo que somos. Por eso se nos identifica como europeos o se nos identifica como cristianos cuando estamos viviendo por el mundo, no cuando vivimos en la tribu todos tatuados con el nombre de mamá, sino cuando salimos al exterior, cuando nos encontramos con gente que piensa de otra manera, que ve la vida de otra manera, que lucha de otra forma y entonces nos identifican y dicen mira, es un europeo. Es ahí donde ustedes van a tener la conciencia clara de lo que son. Desde dentro van a tener definiciones siempre parciales y hablaremos de ellas. Es una maldad, por ejemplo, Europa no puede ser una guerra de nacionalidades porque una madre no es una guerra ni una disputa sino un hogar, una reconciliación, una forma de entenderse. Cada hijo es diferente pero la madre cuando los agrupa eso es lo que crea el hogar es que en esas diferencias se agrupan en torno a lo común y una de las cosas comunes es el sustento. Son las tradiciones, son los juegos, son las, incluso las fiestas, son los momentos de alegría en la familia, la familia. Todo eso forma parte de un mundo que tenemos que reconstruir cuando hablamos de nuestra familia europea. O sea, lo que ocurre es que el mundo, la idea terrible del Estado Todopoderoso, de la nación como Estado, de la nación-Estado, es una idea francesa, terrorífica, les han estado ustedes enseñando a los profesores durante años y años lo terrible que era un señor llamado Luis XIV que se llamaba el Rey Sol que decía el Estado soy yo. Pues a mí me da lo mismo que el Estado sea Luis XIV que sea su padre. Sigo teniendo un problema con el Estado. No es que fuese Luis XIV lo que me molesta. Me molesta la idea de que se puede crear algo todopoderoso que puede ir incluso al encuentro y contra mi idea de lo que es mi identidad, mi idea de lo que son mis costumbres, mi idea de lo que son mis tradiciones. Y eso es donde tenemos que tener mucho cuidado porque ya ven ustedes que si vamos al siglo XX, los que crearon grandes Estados, desde los nazis hasta los soviéticos, no son los mejores ejemplos que podríamos citar. Es una maldad decir que no existe Europa sino que lo que existe es un pacto o una federación de flamencos, alemanes, españoles, italianos, griegos, portugueses o lo que ustedes quieran. Es una vezquindad o una falacia porque como españoles, alemanes, flamencos, portugueses somos ya europeos. Somos hijos de Tiro, de Jerusalén, de Roma, de Atenas, de Creta, de Venecia, de Lisboa, de Valdad, de Toledo, de Viena, de Londres, de París, de Sorbonne, de Salamanca, de Marburg, de Sevilla, de Heidelberg, de Lobaina, pero no de una Lobaina flamenca y de una Lobaina balona o de lengua francesa, de Lobaina, porque cultura solo hay una. Y si los jesuitas todavía levantasen la cabeza, en Lobaina se estudiaría el latín. ¿Me entienden lo que quiero decir? Europa no puede ser un Estado cerrado porque la historia de nuestros viejos imperios nos llevó a ser hijos y hermanos de otros pueblos del mundo. Nosotros somos hijos de imperios. Cuando yo llego a México y algún amigo mexicano querido, tengo en México amigos que son como hermanos, o sea, y amigas que son como hermanas, y si sale alguno de repente que le viene una vena antropológica, indigenista, y me dice de repente porque los imperios... Digo, si yo soy hijo de imperios, yo hablo el español, que deriva del latín, bendito sean los romanos. Yo he heredado el mundo griego que está precisamente en mi cultura. Yo soy hijo de fenicios, yo soy hijo de cartagineses, yo soy hijo de musulmanes, yo soy hijo de los imperios. No me espantan los imperios, no quiero volver al Ibero primitivo. Me daría terror de ser como vidiato y estar hablándoles a ustedes con un taparrabos y una onda. O sea, hemos tenido que evolucionar, hemos tenido que cambiar nuestras costumbres, poner encima, superponer muchas ideas y esto nos ha enriquecido. Y por eso nosotros también somos hermanos e hijos de otros pueblos del mundo, de América, de Asia, de África, Europa es madre de muchos hijos. Por eso, yo he llamado una matria y no es un Estado y no puede tener otra entidad que la de la cultura. Y cada vez que desde Bruselas, cada vez que desde algún sitio se intenta crear una especie de caricatura de Estado, se está creando una injusticia tremenda sobre nosotros los europeos y sobre la gente que viene a trabajar con nosotros o a integrarse con nosotros. No formamos una frontera, formamos ante todo una manera de ver la vida. Y es ahí lo que nos identifica y es eso lo que nos distingue. Los europeos tenemos demasiados Estados, muchos, pero todos tenemos una patria europea y queramos o no, disimulemos como lo disimulemos, pertenecemos a esa madre común que los políticos han destruido mil veces. Y es la historia de nuestra familia y se nos nota en el alma que somos hermanos de la misma madre. Salgan ustedes de Europa, vayan a cualquier parte del mundo a vivir y comprenderán lo que digo. Recuerdo haber viajado por Hungría, por Chequia, por Polonia, por la República Democrática Alemana, cuando eran provincias del Imperio Soviético y me bastaba entrar en un café o escuchar el lamento de un piano encerrado en un piso como un pájaro enjaulado para darme cuenta que estaba en mi vieja Europa. Cuando vivo en Latinoamérica siento también todo lo que compartimos los europeos, la fe, la lengua, los ideales, los principios cívicos nacidos en Grecia y Roma. Es maravilloso pensar que compartimos una misma lengua y formamos, por lo tanto, más allá de las diferencias nacionales, una patria espiritual. Nuestra lengua común nació del latín, pero juntos, españoles y hispanoamericanos, le dimos significado cristiano y sentido humanista a ciertas palabras de que el derecho romano aplicaba con frialdad filosófica y sin pretensión de piedad ni tolerancia. Por eso creamos palabras nuevas entre nosotros y Latinoamérica como gratitud, gratitud. Los romanos la utilizaban muy poco y le dimos importancia a vocablos como compasio, compasión, que apenas usaban en el mundo romano. Sin estas palabras no podríamos ser como somos los latinos, pueblos que necesitamos inventar palabras para el corazón. Por el contrario, me bastaba llegar a Estados Unidos, el país que recogió generosamente a tantos europeos, que nos sacó de la miseria, que nos libró de un loco que nos gobernaba, que nos dio pan, recuerdo todavía cuando yo era pequeño en Viena, la ayuda americana, la American Hilfers, las hogazas de pan negro, la sopa que se daba en los comedores a los niños, recuerdo las madres en Alemania entre los escombros buscando agua a los niños jugando entre lugares donde podían encontrar una granada que no había explotado o podían encontrar un escape de gas, un incendio, cualquier cosa. Recuerdo en aquel mundo lo que significó la ayuda de los americanos, de los norteamericanos a Europa. Nací, por lo tanto, en una Europa en llamas y recuerdo bien que los europeos, en la barbarie de nuestros nacionalismos, llegamos a bombardear la catedral de Rennes. Sé, por lo tanto, lo que era la ayuda americana en la Europa en ruinas donde nací, pero aquel mundo que nos había librado de todos estos males, de todos estos terrores, no era, sin embargo, mi madre. Mi madre es Europa. Ellos ayudaron a mi madre, les estoy agradecido y les puedo dar las gracias emocionado, pero no puedo cambiar mi madre por otra cultura. Mis sueños no fueron nunca a los mitos de Norteamérica. Bostezo en los conciertos de música country. Soy poco afín de a las generaciones de la generación perdida. He vivido siempre ajeno a la propaganda de Hollywood. Me duermo en la ceremonia de los Oscars que me parece el espectáculo más aburrido que se inventó en el mundo y me siento tremendamente extraño cuando llego a Nueva York. Soy europeo. Provengo de un mundo donde existió el renacimiento y estoy educado en la dimensión vital de la vieja Europa. No me tientan las grandes marcas iluminadas. Es más, me crean una sensación de desconfianza. No me sorprenden las proezas de la industria gigantesca. Detesto con todo mi corazón los récords. El libro de los récords me parece la historia de más mal gusto que se inventó en la vida donde cada cretino que tiene alguna cosa tonta que hacer la hace y la escribe. O sea, si tengo esa conciencia en la vida, comprendo que el mundo capitalista me sea hostil y ajeno porque vivo en una luminosa y feliz sencillez económica y soy presa poco sustanciosa para los que intentan multiplicar su fortuna. Soy un viejo europeo. Heredé de mis padres mucha más cultura que dinero. Las minas de oro de mi vieja Hispania se las fundieron los romanos, pero me dejaron a cambio el idioma y sus mitos y Dios los bendiga. Siempre me pareció distintivo de que nuestra cultura eso era lo típico de Europa veneraba a los maestros. Eso es muy curioso. Querido maestro Cher Medo caro maestro pilot master o sea, paseado por el mundo entero en las universidades encontrando a jóvenes que me hablaban con esa cortesía del maestro como una cosa que era más allá del profesor era algo más cercano más cercano al corazón y se ha mantenido además al cabo de los años esos jóvenes que hoy son mayores y que viven en muchos lugares del mundo todavía cuando me ven me llaman maestro y entonces ahora ya me causa una vergüenza enorme porque claro cuando ellos son más jóvenes pues piensan mira me llaman maestro porque son jóvenes y ya está cuando son mayores y son más maestros que yo me avergüenzan. Pero la primera vez que llegué a una universidad en Estados Unidos como profesor me di cuenta de que mis compañeros profesores querían parecer jóvenes se vestían o sea como los jóvenes o sea se tiraban enseguida al suelo había uno de ellos que quería parecer un muchacho yankee recibía a los muchachos en el suelo de su habitación con las piernas cruzadas llevaba una una gorra azul de los New Yorkers ponían este hombre se extrañaba cuando yo le decía que mi padre daba las clases de pie porque que las daba en el suelo le daba terror entonces me di cuenta de que las universidades americanas había otros valores primaba la actividad física y el deporte porque ellos hacían una selección de hombres para la acción para la lucha para la conquista pero en Europa ya teníamos las escuelas militares para que los jóvenes educasen en todo eso en la disciplina en la fuerza corporal teníamos las escuelas técnicas para preparar a los estudiantes en las profesiones que exigen un genio práctico y por tradición reservamos la universidad para seleccionar hombres para el culto de la memoria ese fue siempre el ideal de nuestra enseñanza universitaria hombres y mujeres que transmitían la cultura y que guardaban el culto de la memoria y todavía pienso que el destino de Europa se juega quizás es ya tarde en que sepamos mantener ese elemento distintivo recordemos que la ordenación del pensamiento filosófico y científico la Wissenschaft en una memoria racional y crítica que es posible transmitir y enseñar nació en Europa no sé por qué se olvida hoy que fuimos nosotros los europeos quienes peor o mejor inventamos el concepto de universidad en Oxford en la Sorbona en Siena en Alcalá en Salamanca teníamos claustros ese patio ordenado en arcos que parece pensado para la memoria interior antes de que en Princeton se hablasen de yards o de campus que son espacios dispersos me convertí enseguida en un motivo curioso en el campus de aquella universidad donde yo enseñaba y creo que hasta cierto punto me gané la simpatía de mis compañeros y de mis alumnos porque me miraban como si fuese la última atracción de un parque temático llamado Europa me vestía con mi corbata de lazo porque sencillamente cada uno llene sus mitos en la cabeza todos tenemos mitos hay quien le gusta tatuarse porque tiene un buen un deportista o alguien que admira un boxeador quien sea un jugador de fútbol que lleva los tatuajes y se ponen los mismos tatuajes o una muchacha se pone de tal forma los pendientes porque los ha visto en una mujer a la que admira en una profesora en una estudiosa que ha hecho algo importante en el mundo lo que sea tenemos nuestros mitos y mis mitos ellos llevaban lazo algún día voy por la calle y un día recuerdo en Barcelona unos muchachos han entrado de un instituto de muy buena fe porque no era una crítica agria no era nada violenta sino uno de ellos al verme pasar con un sombrero mi sombrero de fieltro me dijo mira como Indiana Jones advertía a los amigos y yo le decía no hijo como Indiana Jones no como mi padre como Puccini que era el anuncio de Borsalino o sea como tantos cuando llevo la corbata de lazo vengo como Mahler vengo como Rilke vengo como Thomas Mann vengo como tantos de mis maestros a los que ustedes ven que mimetizo porque uno al querido maestro lo mimetiza lo que pasa es que mis maestros para ustedes son ya muy antiguos pero yo todavía los tengo cercanos y los llevo en el alma y los hago se los hago presente a ustedes les decía eso porque entonces yo me iba con mi corbata de lazo con un sombrero de fieltro que me había costado una fortuna en Viena porque yo llegué arruinado ya para siempre a Estados Unidos después de haberme comprado aquel sombrero y aunque mis compañeros vestían de manera más informal y llevaban la camiseta de la universidad yo no renunciaba al culto de la memoria de las viejas fórmulas europeas para que viesen ya como un juego que yo era el profesor europeo que andaba por allí pero el último día de curso para gastarles una broma me hice imprimir una camiseta con un Goldwyn y saben ustedes que Goldwyn el cineasta es famoso porque decía unas butas decía unas frases que hacían reír a todo el mundo de este tipo siempre hay personajes en una sociedad que los destaca porque dicen cosas que parecen que son cretinas y sin embargo tienen un significado si se miran desde otro lado y yo me hice imprimir una frase de Goldwyn en la camiseta que decía no tires nada a la papelera sin sacar por lo menos una copia entonces esta frase tan tonta a ellos les hizo pensar y pensé que nuestra vieja Europa hay muchos que rápidamente la tirarían a la papelera pero hay muchas cosas de ella que merecerían sacar una copia mis maestros europeos me enseñaron a creer en la memoria y recuerdo que yo tomé como lema una frase de uno de ellos que me dijo en la vida es muy importante saber olvidar pero para olvidar hay que tenerlo todo en la memoria Max Weber el sociólogo en el invierno de 1918 nos había advertido ya que Europa estaba perdida les hablo a ustedes para que vean también con realismo que ya arrastramos el problema de Europa y de la entidad de Europa desde bien antiguo después 1918 recuerden ustedes pónganse en el tiempo pónganse en el escenario es el momento gravísimo en que estamos en el final de la primera guerra mundial y todo lo que era el equilibrio europeo todos los grandes imperios ha desaparecido el Kaiser con su imperio ha muerto en 1916 y Francisco José en Austria y el imperio austrohúngaro va a caer pero también en estas fechas 1918 significa la caída de Europa por decir del viejo orden europeo y en ese momento Max Weber en una intervención en Múnich en una conferencia el sociólogo dice Europa está ya perdida ya no queda nada de ella ni volverá a reconstruirse nunca la comprarán los Estados Unidos y la China es muy curioso qué versión profética en un momento en el que todavía eso era difícil de encontrar pero no solamente fue Weber quien dijo eso en ese momento sino maestros como Tolstoy o como Romain Roland eran conscientes de que los Estados Unidos iban a colonizar Europa sin ningún reglamento moral diferente de un proyecto materialista y capitalista basado en el bienestar social iban a convertirnos en un parque temático de gente acostumbrada a vivir bien esto era la idea que en 1918 en la vieja Europa en la vieja Europa de los sacrificios de la lucha en la vieja Europa de los ideales en la vieja Europa que teníamos en la memoria del Renacimiento la Edad Media épocas muy duras de peregrinación un largo un camino recorrido descubríamos que nos íbamos a convertir de repente en esa en esa sociedad en la que ya iba a ser difícil mantener una formación científica a la europea porque nos iban a hacer creer que mantener una clase intelectual era para ellos menos importante que formar una clase económica y esto es lo que ha ido ocurriendo en Europa llevamos muchos años creando una clase económica y sin tener una clase cultural ni una clase intelectual y esto ya fueron muchos es por eso que se hizo tan antipático Tolstoy el viejo Tolstoy es por eso que se hizo tan antipático Romain Roland es por eso que se hizo finalmente tan antipático aunque lo era de nacimiento ya Rilke no había ningún motivo para hacer eso porque el mundo de la justicia y de la ciencia no están reñidos con los principios espirituales y morales se destruyeron los principios espirituales y morales sin otra razón que la conveniencia de una sociedad burguesa y capitalista que nació de la revolución francesa a los arribistas les interesaba eliminar los valores de excelencia era más rentable jugar a la inflación imponiendo en el mercado los valores especulativos de la multiplicación de las máquinas industriales en vez de elegir como patrón oro los valores del trabajo y de la obra bien hecha que es hoy día una moneda en alemán tenemos un concepto muy claro porque cuando hay una devaluación en alemán la valuta lo que en otros países se llaman la valuta la moneda lo llamamos también el valor con lo cual una devaluación es una devaluación del valor cuando ustedes dicen una devaluación de la moneda todo el mundo más o menos se lo cree y al día siguiente está funcionando otra vez pero cuando en alemán dices que ha habido una devaluación del valor te asustas entonces hay algo por lo que ha ocurrido en nuestra sociedad una devaluación del valor y esto es muy preocupante porque eso nos lleva a engañarnos a unos con otros pagándonos por lo tanto con basura pagándonos con algo que no vale que dice que tiene un valor pero que no lo vale hemos creado un euro inflacionario que está todavía en discusión porque nos falta lo que es el valor de las cosas y el valor de las cosas solamente se puede cotizar en trabajo para que sea un valor moral trabajo en inteligencia claro está entonces cuando una cosa vale mucho pero exige poco trabajo hay un elemento de inflación que se ha metido en ella y que otro puede copiar esto es algo que me preocupa mucho porque de ahí viene de a quien beneficiaba la muerte de aquellos antiguos valores la negación de la fe el olvido de la escuela clásica que nos enseñó a combatir por lo selecto por lo excelente si me dejan hablar indignado como Cicerón repitiendo incluso sus palabras cuibono cuiprodest a quien beneficiaba todo eso a quien beneficiaba la antigua escuela de los maestros sencillos a quien favorecía la desaparición del mundo piadoso e iniciático de nuestras abuelas cuiprodest cuibono o sea es que nuestras abuelas eran tontas es que por el hecho de no haber tenido una facilidad para crear una sociedad práctica como la de hoy o para formar parte de unos trabajos como los que hoy pueden desarrollar afortunadamente las mujeres es porque ellas no lo tuvieron por lo que eran tontas o ellas crearon una cultura que pasaban a sus nietos y a sus hijos o es que esa cultura la vamos a suprimir pensando que estamos inventando una nueva que va a sustituir a aquellas no había valores en aquella cultura habían perdido el tiempo nuestras madres y nuestras abuelas durante siglos durante milenios no habían hecho nada no vamos a creer este discurso que estaban sometidas como si fuesen gallinas metidas en un gallinero o habían creado con la inteligencia de la mujer no solamente a sus hijos les habían educado los habían llevado los habían amparado les habían dado una fe unas creencias una explicación del mundo una explicación que todavía no nos ha dado ningún científico una explicación para los que nos tenemos que morir pasado mañana antes de que los científicos lleguen a explicar cómo se ha creado todo y cómo acabará no tengo tiempo a esperar la explicación del mundo la necesito hoy y ahora porque necesito vivir y crear mi vida sobre una explicación del mundo que tenga un sentido no sobre una superchería una falacia no sobre un engaño necesito tener mi interpretación del mundo para dar sentido a mi vida en cada minuto yo no puedo actuar no puedo obrar no puedo crear no puedo pensar no puedo ayudar a la sociedad en la que vivo si no tengo un sentido de la vida si no tengo una explicación del mundo y las abuelas y nuestras madres daban una explicación del mundo hablaban del amor hablaban de la fe hablaban de la piedad hablaban de unas palabras que se van olvidando arrinconando como si fuesen palabras inútiles un día las repasan ustedes las palabras de los cuentos las palabras de los cofres de las madres las palabras de sus recuerdos las palabras de sus dibujos los colores de sus pinceles los colores de sus cintas los cajones donde guardaban álbumes cartas fotografías nombres de antepasados un día repasan ustedes esto en casa un día se quedan solos es muy sano psicológicamente y entran en el desván de la abuela y entonces ahí está Europa ahí van a encontrar Europa no la van a encontrar en otros discursos la van a encontrar en ese mundo de los petíos y curiosamente de los petíos de fam de los pequeños objetos de mujer porque ellas guardaban los pequeños objetos qué curioso yo que era un niño pensaba qué pesadas son guardan siempre pequeños objetos y ahora veo que había en aquel mundo iniciático y veo que en esta sociedad hecha fundamentalmente a la masculina va faltando ese mundo de los pequeños objetos espero que un día haya una gran revolución femenina que pueda devolvernos ese mundo pero la inversión de valores se produjo ya en la revolución francesa la antigua paideia griega que enseñaba a los jóvenes la idea de los selectos del aristos del estilo de la clase los selectos hasta los jóvenes hasta los animales ya Homero nos habla de un caballo que es noble y ustedes lo verán o sea hay un perro que es noble y desde que es pequeño cuando le pisan no muerde y hay un perro que de repente sale salvaje y sale por lo que sea porque le han pegado lo han castigado lo han doblegado lo han humillado lo han pervertido le han hecho algo pobre animal pero hay otro que lleva dentro el instinto de nobleza yo era pequeño tenía cinco años iba montando a caballo el caballo tropezó en un camino iba solo mis padres iban en aquel momento separados diez minutos así donde yo iba caminando el caballo iba al paso porque el caballo llevaba un niño arriba yo lo conocía era siempre mi caballo siempre lo montaba el caballo tropezó y se cayó y el caballo no se levantó estuvo diez minutos sin levantarse porque sabía que llevaba encima un niño por lo tanto existen animales nobles la nobleza es animal no estoy hablando de ustedes de algo que se crea en una universidad especial la nobleza es algo que sale en el instinto cuando el instinto se desarrolla en positivo y se desarrolla mirando al frente y levantándose y queriendo combatir y luchar como decía Nietzsche sin hacer trampas he luchado he jugado tantas veces y he perdido decía Nietzsche que cuando gano me pregunto ay Dios no me habré hecho trampas es así es el contrario del mundo de los récords ese es el mundo europeo pues es el mundo de Nietzsche el mundo de los récords es yo gano siempre como sea yo soy el número uno no tengo nunca nadie delante el mundo de Nietzsche es cuando estoy el primero me pregunto no le voy a dar un empujón a alguien bueno por eso nuestras madres y nuestras abuelas conocían misterios iniciáticos que eran sabios ellas quizás no conocían no habían leído a Hegel o a Marx pero leían también obras de San Agustín Dante yo recuerdo repasen los libros que tenía su abuela Pascal de Chateaubriand y claro cuando los veo historias de caballeros andantes historias de santos yo cuando los miro y ahora los leo y pienso pero cuánta sabiduría hay aquí dentro hay geografías interesantísimas y ahora me vienen de repente haciendo propaganda de un bestseller de mala muerte que cuenta una vida que no tiene comparación con la vida de San Francisco de Asís y me la quieren vender como una vida de un señor que amaba a los animales tú pero ya has conocido alguno que los amaba ¿y cómo? vidas consagradas a la fe a la esperanza al amor gente que luchó gente que luchó perdiendo gente que vivió una vida entera en la caballería andante mujeres que fueron símbolos de toda una época mujeres que crearon hombres que crearon eso está en la historia al lleno nos van a inventar un mundo nuevo un mundo por revolución francesa todo el mundo anterior no existió no existió no existió el renacimiento no hubo nadie no hubo un joven que siendo un joven como ustedes creó la pietá y mira que hizo la capilla sistina ya de mayor de viejo cuando cercano a los 90 años todavía andaba por el Vaticano y creaba aquellos andamios aquellas máquinas y le dolía la cabeza de pintar mirando al cielo y sin embargo ya de joven había creado la obra más maravillosa la pietá que pueda crear un ser humano la pietá la compasio algo sin lo cual una cultura no es civilización algo que hemos negado y que siguen negando los políticos confundiéndolo con la filantropía la filantropía no es la pietá la pietá es un sentimiento la filantropía es una razón de justicia pero no podamos comparar nunca la justicia con el amor cuando ustedes les traten con justicia les faltará la mitad del pago y la mitad del pago es el amor muchos de nuestros maestros recibieron nuestra iniciación la iniciación en la escuela de las mujeres del anciano régimen Pascal Goethe Balzac Sotobrián Rilke Gorky ellas las mujeres eran las depositarias de los antiguos misterios es imposible no reconocer que nuestras civilizaciones mediterráneas la judía la cristiana la europea la islámica son herencia de las madres agricultoras del neolítico no hubo en el mundo ahora se llenan la boca cada dos días descubren una revolución nueva y a mí las revoluciones me parecen un cálculo la una de la otra van diciendo las mismas palabras yo salgo y a la calle me encontraré una manifestación que se parecerá a los tiempos en que yo vivía mayo del 68 en París se dicen las mismas consignas con distintas palabras en vez de Richelieu me van a citar a otro señor pero pues más o menos va a ser lo mismo es que no no ha habido revoluciones profundas integrales en el mundo como en el neolítico hicieron las mujeres fueron ellas las que hicieron para mí la única porque decidieron nosotros los hombres habíamos elegido una solución de un sentido a la vida de un sentido a la vida que fue la vida de agricultor la vida recolector y de cazador eso nos hacía sentirnos seguros porque éramos capaces de cambiar de hábitat cuando había sequías cuando había lluvias cuando había inundaciones cuando había cualquier problema y la vida de agricultores de recolector o de cazador es dura pero uno sale adelante y las mujeres se negaron a seguirnos en esa vida y adoptaron la vida sedentaria y ahí nació la cultura 10.000 años antes de Cristo hubo esa revolución terrible en las zonas del Oriente Medio donde las mujeres decidieron porque tenían hijos que no podían llevar a los hijos de camino todo el día a ver dónde encontraban una caza o dónde encontraban unas vallas que habían quedado en un árbol perdidas y decidieron crear un hábitat estable eso es la civilización y al crear un hábitat estable los animales que estaban salvajes pudieron venir y domesticarse así se domesticó el perro en Jericó las culturas natufianas una vez que se había creado un hábitat estable se podían seleccionar los cereales el trigo salvaje no se podía cultivar no se podía utilizar luego para hacer el pago de la harina porque tenía el raquis que se quebraba entonces hacía falta seleccionar uno que fuese más sólido y para eso había que estar varias cosechas en el mismo sitio y para eso había que ser sedentario y esto se les ocurrió hacer a las mujeres y la cerámica para poder crear tantas cosas y los hornos con la domesticación del fuego y convertir el comer en un acto social en un acto carroñero vergonzoso como habíamos hecho los hombres es que no existe una revolución ya hecha grande no aplicada todavía una revolución de civilización de cultura los europeos se les damos estas civilizaciones pasa que las olvidamos como las se les damos pero es por eso que cuando llegó el racionalismo las mujeres habían tomado estas soluciones a los hombres nos cuesta trabajo comprender a veces las soluciones de las mujeres porque las soluciones de las mujeres cuentan con una serie que es lógico cada uno actúa desde su propia personalidad y en nuestras soluciones entra siempre las soluciones que tomamos los hombres entra una predominancia de la razón porque nosotros nos sentimos muy seguros en el racionalismo eso nos hace sentirnos amparados seguros y bien abrigados y las mujeres utilizan otros sentidos también y cuanto que suman ese sentido los hombres nos consideramos incómodos y no queremos el mapa de las mujeres queremos el nuestro y esto es terrorífico porque falta todavía ver eso que llamaba Simmel la revolución de una cultura femenina eso es una de las cosas que falta y que Europa necesita y les cuento todo eso porque es verdad que la revolución francesa por ejemplo en 1789 fue tremendamente cruel con las mujeres un día algún historiador en vez de contarnos historias sectarias y mentiras nos contará lo que hizo la revolución francesa con las mujeres cómo iban nuestras padres y nuestras abuelas a la guillotina pero de una manera ignominiosa y no solamente se cebó vayan ustedes por los cementerios es una buena experiencia de vez en cuando que yo me he practicado mi vida en París sobre todo por eso conozco la revolución francesa leyendo las cifras de las personas que están dentro enterradas 12 curas 7 marqueses 80 camareras y 90 sirvientas de lo que sea o sea fue tremendamente cruel Elizabeth Minet se la llevó Robespierre aquel personaje besánico atravillario y odioso lleno que nada más que buscaba lo que era la encarnación de lo más terrible que hay en el hombre la burguesía la pequeñez por excelencia Elizabeth Minet la condenó y ahí están las páginas del juicio yo me los he leído todo tuve esa paciencia porque en mi época se hacía propaganda nada más de que la revolución francesa parecía que había cambiado el mundo porque dijo palabras bellas en las que creemos todos como la palabra la palabra igualdad yo no creo pero sí que creo en la palabra justicia claro está creo creo en la palabra fraternidad tremendamente y creo maravillosamente en la palabra libertad y bendito sean pero todo eso lo hicieron condenando todo lo que a ellos les parecía supersticiones del ancien régimen y en las supersticiones estaba la fe estaba la piedad estaban los cajones de nuestra abuela y todos esos fueron eliminados para crear un mundo racionalista en el que los hombres nos sentíamos seguros y a las que las mujeres fueron luego incorporadas pero nunca reivindicando también su historia su cultura dicho esto me acuerdo de vez en cuando cuando era joven y recorría el Volga me acuerdo que llegaba a una aldea a unas aldeas con unas islas perdidas en las que me acordaba de Gorky porque es donde Gorky había escrito su novela La madre y donde recordaba tenía sus recuerdos de niño iba de la mano de su abuela y un día su abuela le dio una lección tremenda una lección de estas que llamamos de abuela una lección de madre una lección del ancien régimen y le dijo hijos míos nos ha ido mal en la vida porque no hemos sido suficientemente generosos con los que no tenían y en esa idea de la piedad de la babushka de la abuela la abuela lo sacaba de noche lo llevaba de la mano iba a dar lo que ella llamaba limosnas secretas eso marcó la vida de Gorky limosnas secretas era dejar unas galletas en las islas donde ella sabía que no había comida o sea esto es una idea igual que encender las velas que yo decía para que la luz no se vaya ese mundo de lo que yo llamo de las reinas de la noche es un mundo que fue quedando perdido está en nuestra cultura europea pero fue quedando perdido en el siglo XIX y en el siglo XX y hasta lo que llevamos en el siglo XXI que vamos heredando de una cultura que es la cultura norteamericana que se hizo después de la revolución francesa olvidando que nosotros tenemos bastante historia antes de donde todavía no extraemos nada como si fuesen unas minas agotadas yo les diría a ustedes cuando estudien cuando piensen cuando intenten darle sentido a la vida no partan desde Hollywood partan desde un poco antes recuerden la pietá recuerden la edad media recuerden todo eso que forma parte digamos nuestra cultura clásica la vieja Europa fue el mundo de las formas por eso Rodin decía hay que devolverle al pueblo la fe y la mano del creador Europa fue un mundo de formas todo el mundo abstracto racionalista es un mundo superpuesto sobre la cultura europea porque el renacimiento se basó en la sensualidad de las formas no en un mundo de abstracciones y hasta el mundo de las abstracciones si alguno es matemático y me sigue sabe que está basado en las formas el mundo profundo pero a medida que fuimos quitando todos nuestros ritos nuestras fórmulas nuestras formas de culto de convivencia de entendimiento de literatura de arte perdimos lo que era nuestro templo perdimos nuestro culto perdimos nuestras perspectivas perdimos nuestra forma de ver el mundo por eso he pasado tantos años de mi juventud en París cuando era como ustedes y me iba a trabajar a la biblioteca y para ahorrarme la comida así aprendí por eso uno va aprendiendo en la vida cuando es joven cosas maravillosas para ahorrarme la comida porque no podía permitirme tantas comidas como hacemos al día entonces al mediodía me quedaba en la biblioteca trabajando pero claro me cansaba y entonces me iba en la calle Richelieu calle maravillosa donde murió Molière donde Molière quedó muerto en el último gesto trágico de la inmovilidad que es el gesto más terrible para un actor entonces en la calle Richelieu que para mí tenía tantos tantos recuerdos estaba la biblioteca nacional y yo salía y había al lado todo tiendas de comida cocinada olía maravillosamente los platos más exquisitos los escaparates los vinos más caros que yo no podía permitirme me paseaba por aquella calle algunos amigos me dicen Mauricio como te hiciste catador de vinos enólogo y dije pues mira paseando por la calle viendo los vinos que no podía comprar y figurándome que un día llegaría a poder catarlos porque debía haber algo maravilloso en ellos ahora veo que hay gente que se traga un vino lo devoran un vaso incluso sin una copa ni le mira el color ni le mira el aroma ni habla con él ni le busca nada yo tuve que dirigirme al vino de otra manera porque no tenía manera de comprarlo luego sí llegaba a mi casa por la noche y allí comía como es lógico pero entonces pasé muchas horas buscando a los maestros de la literatura leía Balzac aprendía en las páginas cómo se baten las yemas de los huevos con la clara parte para que la tortilla quede ahuecada y aérea aprendía a cocinar y iba aprendiendo cosas tenía un pase que me haya buscado una amiga para la biblioteca de medalla de estampa donde estaban los manuscritos y me permitía tener entre mis manos los manuscritos de Balzac de Solá de Marcel Proust y esto me hacía disfrutar porque era formaba parte del mundo de la sensualidad del mundo de las formas yo nací un poco tonto un poco atrasado y necesito para aprender como todos los tontos afortunadamente Dios me dio ese tesoro como todos los idiotas en el mundo ruso saben ustedes que el idiota tampoco hay por qué avergonzarse de ello porque el idiota tiene corazón pese a todo entonces en el mundo ruso aprendí también que era bello esto de poder sentir la sensualidad de las cosas los tontos necesitamos tocar yo necesitaba acariciar a mi madre para que me enseñase todas estas cosas que aprendí cuando ella sacaba sus cintas de colores sus cuadernos sus fotos si no la acariciaba no lo aprendía y así fui penetrando en los misterios de nuestra cultura y por eso me recordaba cuando Rodin iba también a la misma biblioteca para aprender para buscar también los modelos y las formas de las cosas que luego trabajó a veces me sentaba a escribir en la terraza de la cupol porque he sido siempre muy de los cafés y con Lonesco vivía allá al lado en Montparnasse y me decía Lonesco yo lo había conocido cuando lo tenía por un hombre muy triste muy tristón pero luego tú viví con él algunas experiencias en algunos momentos en que era también muy poético y recuerdo nos sentábamos delante de la estatua de Balzac y era una cosa impresionante porque desde la mesa se veía en la esquina del boulevard Gaspar y la estatua que había hecho Rodin y saben ustedes que es una obra genial es voluntariosa es dramática y me gustaría estar un día con ustedes en París para vivir un segundo allí delante cuando uno la contempla recortándose entre los árboles desnudos sobre todo si es en otoño a la luz de la luna a veces en un contraluz en los bulevares desiertos y aparece como algo espectral y dantesco como si fuese un fantasma insomnio y se levanta sobre París donde pasó tanta miseria con los ojos vacíos con el cuerpo helado envuelto en la toga de los muertos nobles que vienen siempre desde el más allá cubiertos de nieve de estrellas agitados por el viento movidos por la energía radiante de la inmortalidad lo tengo delante mía y este es el mensaje de nuestra cultura eso fueron nuestros hombres hace unos años se celebraba todavía el centenario me parece que era hemos celebrado el de Tolstoy se celebraba en Estados Unidos el de Mark Twain y recuerdo que me llevaban y yo decía es que yo no puedo hablar de Tolstoy cuando estoy hablando de Mark Twain porque por grande que sea Mark Twain no tiene comparación con lo que es Tolstoy o con lo que es Balzac a los dos minutos les he dicho de encontrarme en Europa sabía lo que he de encontrarme en Estados Unidos me daba cuenta de mi condición de europeo cuidado llevadme el horario creo que estamos en la hora o sea entonces yo me podría pasar años charlando con ustedes de estos temas quisiera decirles que es eso que Europa se encuentra también en lugares inesperados por ejemplo en los viejos cafés si van ustedes al café Krensteiner de Viena Javelka ya murió ya murió Javelka pero bueno su café sigue existiendo cafés aquellos antiguos todavía encontrarán en los cafés los diccionarios el Brockhaus el Mayas el Léxico por si ustedes están en el café se entiende que el café se va también a estudiar se va a leer yo por las mañanas me vi en Barcelona a un café donde a veces leo, estudio preparo las cosas que voy a escribir durante el día y veo a veces gente que está en cualquier mesa que hablan de cualquiera normalmente chismos me resulta terrible ver como esta sociedad habla siempre de vecinos o sea mi mundo de los vecinos no es tan rico porque ya ven que yo vivo en un vecindario en que tengo por un lado Balsá que en otro tengo Pruste en otro tengo Zola y arriba tengo a Dios que es silencioso y no se lo oye casi nunca pero por lo tanto vivo una vida muy especial entonces recuerdo recuerdo que cuando iba al Greenstein del de Viena a los cafés al café greco de Roma a los cafés donde he cantado donde he escrito me gustaría que no olviden ustedes también que en esa vieja Europa en esas cosas que conservamos en esas cosas que nosotros no dejamos morir es donde está el secreto de la vieja Europa y para acabar para buscar un final poético ya que hemos tenido momentos también de emoción juntos yo quisiera nada más que hacer un apunte ya se ha citado antes mi ex obispo de las colondrinas para que ustedes vean lo que son los colores de la memoria los detalles las frutas la sensualidad los pequeños gestos las cosas que pasan desapercibidas estén ustedes atentos porque en lo pequeño está lo grande en lo sencillo en lo sencillo en lo pauper en lo pobre pauper paucus poco parbus niño pobre lo pequeño lo sencillo lo que no se mira está el secreto de lo grande no crean ustedes que todos están en las grandes palabras está a veces en los pequeños gestos en los pequeños sentimientos busquenlo busquen el detalle anden por el mundo con esa mirada atenta minuciosa microscópica que es la mirada del viejo europeo porque sabe que se oculta en la caja donde pone dibujado un ruiseñor en esa caja que tenía la abuela cuando uno la abre está el secreto de la vida les pido por favor que anden con cuidado con los cajones todos los cajones tienen doble fondo desconfíen de aquel que les habla de un solo fondo porque ha olvidado mirar el segundo fondo del cajón donde están las cartas más queridas y más secretas y quisiera acabar esta charla sobre la memoria europea igual que comencé con un recuerdo emotivo personal se remonta a los años de mi juventud cuando vivía en Estambul y la incluye en mis libros lo mismo de las Londrinas y quiero leerlo como lo escribí la primera luz del día acariciaba las casas de madera oscura descoloridas por la lluvia convirtiendo los cipreses y las ruinas en una acuarela inglesa el canto del muecín se escuchaba como el grito del milano negro acompañado por el rumor de los barcos que atracaban y salían de los embarcaderos y una muchedumbre atareada se dirigía al mercado egipcio a los destatalados tranvías que subían a pera a los transbordadores de la costa asiática a los patios donde se detenían las caravanas y en las que aún se veían artesanos trabajando el metal y las maderas antes de hacer mis oraciones en la mezquita me sentaba a leer a mis poetas místicos sobre todo a Fusuli que había escrito un diván donde se enseña a amar es decir a vivir como un loco sin estar loco merece la pena perdonar a las criaturas solo porque lo merece su madre y no me cansaba de repetir los versos de Fusuli soy el rey de la caravana de los dolores peregrino fiel del desierto de las penas una mañana me di cuenta de que un niño inquieto curioso muy flaco me seguía con los ojos embobados y parecía intrigado por un perro con una oreja cortada que me acompañaba a todas partes desde que yo había llegado a Estambul y el pequeño caminaba también dificultosamente y sostenía uno de esos cofres dorados tan característicos de los limpiabotas de Estambul que en sus manos parecía enorme y de repente salió corriendo como un perrito atolondrado pienso que había visto pasar a un turista americano que adivinó un posible cliente pero sus pies torpes resbalaron sobre la calle mojada y se quedó tendido en el suelo rodeado por los frascos rotos que cayeron de su caja los tintes amarillo azul negro se derramaban dibujando girasoles y surcos sobre la acera como una pintura se llevó se llevó las manos a la cara pero no rompió a llorar me pareció que su dolor era aún más profundo les di unos billetes para que se comprara una caja nueva y el tendido en el suelo me miró con unos ojos inolvidables avergonzados de su terpeza como dándome a entender que nadie puede pagarnos en la vida los primeros colores rotos nunca he visto unos ojos tan puros y tan inconscientes de la injusticia del fracaso desde aquel día me siento responsable cada vez que la mirada de un niño o de una niña se posa sobre mí responsable es la palabra que mi padre quería hacerme aprender cuando llegaba a casa después de haber roto mi cofre de colores o de haber gastado todo mi dinero en una aventura ingenua memoria es la palabra que me gritaba las muñecas que tenía con las que jugaba mis primas y que yo a veces no comprendía y esa es la imagen que hoy tengo de la memoria europea un cofre lleno de colores maravillosos que he arrastrado por todos los caminos con la misma torpeza y la misma ingenuidad de aquel niño limpia botas yo les pido a ustedes que miden los colores que los busquen que los cuiden que no tengan miedo tampoco cuando caigan y se rompan pero que vuelvan otra vez a recoger su caja y sigan caminando muchas gracias aplausos 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 aplausos